¡Che, Felicia! Bombillo, ¿no te gustaría volver a trabajar conmigo? ¿Sí? ¿De verdad? Empezó la guerra para acabar con la competencia. Una víbora rastrera. No sé cómo vas a hacer, pero tú recuperas a tu asistente estrella. ¡Lo quiero de vuelta! Nelly, si te está pinando en la casa de los Maldini. ¿Y quién podrá enfrentar a este fantasma? Deberíamos consultar a un shaman. ¡No te pierdas! ¡Al fondo hay sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.